Les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury Quintero Córdoba, reportados como desaparecidos, fueron hallados con vida en la vía Caracolí-Los Benao. Según reportes de las autoridades, los delincuentes, usando conos reflectivos, les interceptaron su furgón, robaron el vehículo con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos y los abandonaron a mordazados. Las autoridades están investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables. El reconocido compositor vallenato Gustavo Gutiérrez realizó el lanzamiento de su álbum musical y libro titulado Cuando pasan los años. En una rueda de prensa anunció la recopilación de sus obras junto a Grandes del Vallenato. Porque quise dejar de recuerdo todas esas canciones viejas mías interpretadas por los grandes cantantes del Vallenato en mi voz. Entonces hice con todos los reyes, con reyes de reyes, hice el volumen uno y ahora el volumen dos. El canal CNC Valledupar estará presente en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Este encuentro es organizado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social. Medicina Legal busca a los familiares de Marlon Enrique García Ramírez de 22 años quien falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada en Tamalameque. El cadáver permanece en la sede de Agua Chica. La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila inauguró la fase departamental de los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico del Magisterio que tiene como sede a Valledupar concentrando a más de 300 docentes de 24 municipios que participan en diferentes disciplinas y manifestaciones culturales en este certamen. Bienvenidos sean nuestros docentes, nuestros maestros que con este esfuerzo del Magisterio por su bienestar hoy se convocan en la ciudad de Valledupar esto hace parte de sus luchas, de sus logros. Cuatro policías, entre ellos un subintendente y tres patrulleros fueron acusados por la Fiscalía de recibir sobornos para facilitar la entrada de celulares y permitir visitas no autorizadas en la estación de policía de Pueblo Bello Cesar en diciembre del 2023. A pesar de no aceptar los cargos, el Juzgado Tercero Penal de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra ellos tras considerar las pruebas del caso. Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar la gobernadora Elvia Milena San Juan lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico. Hoy tenemos el 95% en cobertura de los sistemas en agua potable y el 57% en las zonas rurales. Las obras viales en la vía La Paz-Manaure que habían sido suspendidas por presuntas amenazas de extorsión a los contratistas se reanudarán el próximo jueves. Hay una denuncia donde el contratista está poniendo presente situaciones de amenazas y constreñimiento con unas exigencias de dinero. De esto pues ya la policía de GAULA Militar ya tiene un conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias. Tras un acuerdo con las autoridades y la garantía de seguridad para el personal, la alcaldía de Manaure confirmó que la maquinaria llegará desde Valledupar y los trabajos serán monitoreados para asegurar la entrega de la vía asfaltada en diciembre. A la cárcel judicial de Valledupar fue trasladado Moisés Camilo Andrade Guevara señalado de ser el responsable del asesinato del agente del CTI, Carlos Javier Martínez Fragoso, durante un robo en un centro de apuestas. Este sujeto fue capturado en Perú, donde se refugió luego de cometer el asesinato. Con una rumba terapia, el Instituto Cardiovascular del Cesar inicia la conmemoración del Mes del Corazón. Hoy hicimos apertura del Mes del Corazón. A nivel mundial celebramos la vida de nuestros pacientes, agradeciéndole primero a Dios y a estas instituciones que forman personal para atender a nuestros usuarios, atender a nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida.